Personal del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia y de la Gobernación realizaron un recorrido en Girardota por las zonas más afectadas por las crecientes súbitas a causa de las fuertes precipitaciones. Mariana González, que balance entregaron. Muy buenas tardes. Compañeras televidentes, buenas tardes. En Girardota la cifra de afectados asciende a 25 mil personas. Realizamos el recorrido con las autoridades por la vereda San Andrés y se determinó que aún hay movimientos de masa activos además de la remoción de lodo en todas las veredas del sector. En este momento estamos concentrados en la habilitación de la mayor cantidad de tramos viales que sean posibles. Hasta este momento calculamos que aproximadamente hemos llegado hasta el 30% de los tramos viales. Todavía nos quedan aproximadamente 5 o 6 veredas incomunicadas. Tenemos varias veredas sin servicio de acueducto. Tenemos algunas viviendas que presentan riesgo y que estamos evaluando su desalojo. Son nueve veredas las afectadas. La Gobernación de Antioquia mencionó que se dispuso de maquinaria amarilla y la entrega de 150 millones de pesos para la dotación inmediata de estos sectores. El hecho es que muchos movimientos en masa siguen activos. Entonces puedes entrar la maquinaria y vuelve otra vez y se cae la tierra como tal. Tenemos el saldo que son nueve veredas afectadas. En estos momentos hay cuatro que se encuentran todavía incomunicadas donde estamos revisando el tipo de maquinaria que es necesario enviar ahí porque las vías son estrechas, no caben maquinaria muy pesada, muy grande. Lo mismo las bolquetas. Entonces esa es la evaluación en la que estamos en estos momentos y seguimos también ahorita con el alcalde que vamos a hacer un recorrido. Las vías arterias y el puente de acceso a todas las veredas será intervenido como atención inmediata. Además, los habitantes de la comunidad también están trabajando para despojar las vías. Con esos recursos que se van a proveer por parte del Departamento de Antioquia más la concurrencia de la Gobernación de Antioquia vamos a proponer dotar las veredas con maquinaria amarilla para empezar a habilitar las vías arterias. Serán las primeras vías que vamos a impactar, incluyendo el puente de acceso a estas veredas que es el puente más afectado. Ya a través del Comité de Gestión del Riesgo vamos a poder legalizar esta ruta de atención que va a estar complementada con los ejercicios del municipio de planeación de unos mapas de los sitios más afectados para poder hacer una planificación correcta de la logística operativa. Son más de 80 personas las que se han albergado. En la fase de detención primaria, las ayudas humanitarias han llegado hasta los lugares más afectados y donde es posible el acceso. Con la cámara de Esteban López, Mariana González Múñez, ahora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Mariana, muchísimas gracias. Feliz tarde.